Y vamos a prestar atención que Dios tiene algo para usted, Dios tiene algo para mí, Dios tiene algo para todos los que nos hemos dado cita en este lugar, aleluya. En esta hora nos expone la palabra del Señor, nuestro hermano pastor William Flores, él es el expositor de la palabra de Dios. Hermanos, una recomendación también, cuando ya culmine la palabra, cuando pasemos, los hermanos de aquí recojamos un poco las sillas para que todos pasemos hacia acá adelante. Amén, para que todos podamos acercarnos más, aleluya. Nuestro hermano William, que el Señor lo bendiga. Dios le bendiga hermanos, que presencia tan especial la de nuestro Dios. Estaba llorando allí al ver la juventud glorificar el nombre del Señor. Al ver un nuevo campamento y una juventud que sigue perseverando para nuestro Dios. Vamos en este momento hermanos a orar para que el Señor envíe su santa palabra. Algo grande tiene Dios, porque no nos ha convocado aquí en vano. Cosas grandes está haciendo nuestro Señor. Obras maravillosas. Quiero rogar al obispo Roque Moreira. Obispo Roque, por favor, para que nos lleve en oración y que el Señor cumpla el propósito que tenga de esta mañana. Señor Jesús, te damos las gracias, Dios mío. Padre Santo, Señor, por ese alimento que tienes preparado para nosotros. En esta mañana, Dios mío, también por el instrumento que has escogido, Señor, para que sea el portador de tu bendita y santa palabra. Oh, yo como tu siervo, Jesús, te ruego por nuestro hermano William Flores, para que lo uses poderosamente, hablando tu santísima y bendita palabra, Señor. Y que con esa palabra podamos todos nosotros salir edificados, Señor mío, a tu imagen y a tu semejanza. Jesucristo bendito, en tu nombre ruego por el Señor, porque estoy seguro, Dios mío, que tú lo vas a respaldar poderosamente, en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Mientras usted va ubicando ahí en la palabra del Señor, quiero presentar mi saludo a las autoridades nacionales aquí presentes, al Consejo Administrativo, cada uno de los obispos, quienes tienen esta bendición de comprobar el Consejo Administrativo de la Iglesia aquí en España. Gracias al Señor también por el comité de los jóvenes, mi hermano Gustavo y sus compañeros, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. A cada supervisor y predítero, también mi saludo afectuoso del amor de Dios, a todos los pastores presentes y sus familias, y a toda esta amada, perfecta, paloma, consentida de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad juntos, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Cuánto le damos gloria al Señor Jesús. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande es para tus pies, es para tus pies. No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande es para tus pies, es para tus pies. Y aquí permaneceré, mostrando a tus pies, y aquí permaneceré a las piezas de Cristo. Venga la honda y se sienta glorificando al Señor. Tenga la amabilidad y se sienta, hermanos. La disciplina del atleta. Gracias al Señor por este tema general del campamento Atletas de la Fe, por el propósito que el Señor coloca, o el sentir sería, para llevar a cabo estos temas bajo la voluntad de Dios. Estamos aquí contentos porque hay una seguridad. Y la seguridad es que nuestro Dios está con nosotros. Qué bueno cuando nos ubicamos en el propósito de Dios. Cuando entendemos que nuestro Dios quiere hacer cosas grandes. Cuando comprendemos que somos hijos de Dios y meditamos en los enormes o grandes privilegios que esto tiene. Somos atletas y como tal, hermanos, sabemos entonces que tenemos una gran serie de privilegios. Entre ellos, y creo que el más especial, es que contamos con el respaldo de no cualquier Dios, sino con el respaldo del único y sabio Dios, con el que podemos contar siempre, y cuyo nombre lo sabemos, y lo podemos pronunciar con libertad. ¿Cuál es este nombre? Jesús. Pero qué bonito hablar de privilegios. Qué hermoso entender también que tenemos responsabilidades. No solamente hay privilegios, sino que hay responsabilidades. La salvación hay que cuidarla. La comunión con Dios hay que tenerla siempre. Y cuando me arrodillaba a conversar con el Señor y preparaba este tema, me hacía ver al Señor que les comunicara o les recordara que es tan necesaria la comunión con Él, porque en este tiempo el pecado acecha. Y en menester que sintamos siempre que estamos en comunión con Dios, que tenemos al Señor cerca, que Él está con nosotros y que contamos con su respaldo. El objetivo del atleta debe ser estar preparado siempre para toda buena obra. Y esto conlleva vivir una vida disciplinar como a Dios le agrada. Esto conlleva un esfuerzo. Hay que, hermanos, considerar que en el desarrollo de este tema, nosotros debemos ubicarnos en el proyecto que Dios tenga, no solo en este campamento, sino en el proyecto que Dios se haya trazado con cada uno de nosotros para que podamos decir con seguridad, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Gloria al Señor. Señor, entonces no debemos ser quizás disciplinados solamente, consagrados a Dios uno o dos días de campamento o una semana antes de campamento para que me tengan en cuenta, para hacer sonar un instrumento, para cantar o para participar en un especial o para participar de pronto en algún programa aquí dentro del campamento. Nosotros debemos entender que no son dos días de consagración a Dios, que no son dos días ni tres, sino que nuestra vida siempre ha de estar en las manos del Dios Todopoderoso, porque allí estará segura, allí nuestra vida encuentra. Bendito sea el Señor el gozo. Jóvenes, hay que perseverar. Cuánto le damos gloria al Señor. Luchar por mantener viva nuestra relación con Dios. El joven debe ejercitarse. Atletas, demos gloria a Dios. Deben ejercitarse para la piedad. Esto quiere decir que debe vivir una vida respetuosa y decorosa, no ante cualquier ser, sino ante su Creador. Señor, por ello es que no debe faltar el esfuerzo. Por ello es que el joven debe tratar de superarse cada día. No tratar de superar a su vecino o a su compañero o al presidente de jóvenes local, sino tratar usted de superarse cada día. Tratar de ser mejor en las manos del Señor. Gracias al Señor, si en el culto de ayer usted sintió la presencia de Dios, me alegro mucho por ti, joven. Pero en esta mañana, el menester seguir sintiendo el toque de la presencia del Dios Todopoderoso. Necesitamos cada instante más de su presencia. Es triste, pero lo que voy a decir es una realidad. Se ve en algunas ocasiones jóvenes desanimados, jóvenes desmotivados, jóvenes tristes, jóvenes sin visión espiritual. Y todo ello me pongo a pensar, ¿qué sucede, Señor? Y creo que todo ello es fruto o producto del descuido en la vida cristiana. De un momento de distracción, porque lo que no se ejercita se atropia. Y ya, hermano, nosotros tenemos que colocarle cuidado por allí si de pronto, joven, no te dan deseo de levantar las manos y glorificar a Dios. De pronto las rodillas ya cuesta más doblarlas. De pronto cuesta más ir a un culto. Pero que en esta mañana, el Señor, estoy seguro, más que seguro, que algo grande y maravilloso tiene por hacer. El Señor quiere trabajar con alguien que ya no tenga fuerzas para levantar sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque parece que se necesita de muchas integraciones para tener jóvenes en las congregaciones. ¿Cuál es el método ahora? Hagamos la integración cada ocho días. Vámonos de asado, vámonos de paseo, vámonos a la barbacoa, vámonos por aquí, vámonos por allá. Y tenemos a los jóvenes entretenidos. Pero yo sigo pensando en el modelo de Jesucristo. Yo sigo pensando en el modelo apostólico. Yo sigo pensando que el único que puede tocar un corazón no es el paseo, no es la integración, sino el santo Dios de la gloria. Cuando Él toca un corazón, lo mueve para su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire que soy joven y no estoy en contra de las integraciones. Son buenas y necesarias, pero en su medida y en su buen orden. Pero el mejor ejercicio es el espiritual. El mejor ejercicio es la oración. El mejor ejercicio es la búsqueda de Dios. El mejor ejercicio son los cultos. Para que intervenga el poder del Espíritu Santo. Y hayan copas rebosando. Bendito el Señor. Y una unción fresca del cielo. Caiga sobre cada joven o entre cada joven. Y una bendición de Dios especial pueda sentir cada instante de tu vida. Cuando damos gloria a Dios. El joven debe ser diligente. El joven debe esforzarse al máximo. Debe entonces practicar la disciplina para poder tener un rendimiento óptimo en lo que haga para Dios. Hay que estar pendiente de las cosas de Dios para cerrarle la puerta a la ociosidad. Hay que estar pendiente de las cosas de Dios para que Él pueda manifestar su presencia de una manera grande y especial. Y qué triste cuando por allí se escuchan noticias. El joven que en el campamento anterior estaba saltando, estaba glorificando. Hoy no lo vemos. ¿Qué pasó con el joven? Se apartó del Señor. ¿Qué pasó con el joven? Ya no está entre nosotros. Y qué fue lo que sucedió. Que perdió la comunión con Dios. Y ya fue cambiando su manera de vestir. Ya fue cambiando su manera, su porte. Su manera de presentarse como cristiana. O como cristiano. O como hijo de Dios. Y fue dejando que su vida espiritual se descuidara. Y esto, hermano, no se sostiene la vida espiritual. Ni con el grito, ni con el bullicio. El único que puede sostenernos se llama Jesucristo. La única manera de poder nosotros avanzar en este camino es ejercitándonos para la piedad. Es buscando de Dios cada día. Es anhelando la presencia de Dios. No conformándonos con toda delicadeza. Músicos preciosos en Dios. No hay que conformarnos porque ya nos tienen en cuenta para mover un instrumento. O quizá para vocalizar. O porque sea dentro del comité. Allá local, parte del mismo. No, señor. Hay que buscar algo más en esta mañana. Hay que seguir ejercitándonos. Hay que seguir llenándonos de la presencia de Dios Todopoderoso. Mire lo que le digo, hermano, en esta mañana. Decía, da tristeza cuando nos damos cuenta que hay jóvenes apartados. Pero creo que por aquí al menos uno o varios hay. Hoy, hoy el Señor puede tocar tu corazón. No le pronto dice, es que ese tema de la disciplina no es conmigo porque yo estoy muy lejos de Dios. Hoy Dios puede hacer algo grande en un apartado. Hoy Dios puede tocar un corazón. Yo lo creo. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo número uno. Hay unos versos de la palabra del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Dios está en este lugar, hermano. Perdón, segunda de Pedro uno, verso cinco. Vosotros también, poniendo toda dirigencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y me gusta mucho el verso que sigue, que textualmente dice, porque si estas cosas están en vosotros, y no solo están, sino y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay entonces que añadirle a la vida espiritual unos ingredientes que no pueden faltar. Y quiero referirme en esta mañana a uno de ellos, que es el dominio propio. Saber renunciar a lo que no sirve. Saber renunciar a lo que no edifica. Dejar a un lado lo que corte la comunión con Dios. Entender que lo más principal en la vida es la presencia de Dios. Dios, por lo menos yo le digo por experiencia propia, el gozo que yo tengo o siento con Jesucristo. No me lo ha dado nadie más. No lo siento por nadie más. No siento un gozo así. Ni siquiera cuando veo a mi hijo, cuando veo a mi esposa, o cuando veo a mis hermanos, cuando veo a mis padres. No, hermano, es un gozo superior. Porque el Señor ha hecho morada en nuestros corazones. Y el Señor quiere que esta juventud avance. Que esta juventud continúe. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos entender que se necesita de un cuidado especial, joven atleta. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Leo algunos versos o algún verso de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16. Alabanzas al Señor. Dice, el verso 15, 16 y 17 de Amos, estos tres dice. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Necesitamos jóvenes metidos en Dios y creo que aquí están. Necesitamos jóvenes que no se conformen. Un atleta que quiera ganar y ser mejor cada día. No puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que le apetece. De razón el apóstol dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que es grato saber que cuando alguien se abstiene del mundo, cuando alguien rechaza una oferta del mundo, está agradando a Dios. Y quien agrada a Dios tiene premio. Quien agrada a Dios tiene bendición. Aunque lo vean raro. Aunque le digan que usted es un tonto y válgame la presión, joven querido, en Dios. Aunque le digan que usted está perdiendo la juventud. Si usted joven se guarda para el Señor. Lo que vendrán son bendiciones maravillosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que usted deje por el Señor tiene recompensa. Por eso en esta mañana hay un llamado de Dios para ti, atleta. Cuídate, 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 cuídate. Y ejercítate, ejercítate. Pero no quizás para tener un buen músculo. Para que de pronto le digan, que ves que guapo, que musculatura que tiene. Jovencita, ejercítate. Pero para lapiar, para agradar a Dios. Para que cuando empecemos a glorificar a Dios, se mueva Él de una manera especial. Para que cuando empecemos a glorificar a Dios, su presencia se haga notoria. Yo creo que aquí habemos una juventud que hemos renunciado al mundo. A ver esa mano levantada de los jóvenes que hemos renunciado al mundo. Mire, mire qué hermoso, mire qué precioso. Tenemos un entrenador personal. Tenemos un entrenador que nos ayuda en la debilidad. Tenemos un entrenador que se llama Jesucristo. El que nunca pierde una batalla. El que no conoce la derrota. Mira, mire este entrenador tan bueno, tan grande, tan sublime y tan maravilloso. ¿Sabe qué le digo, joven? Dios quiere hacer algo aquí. Habrá un joven que tenga su relación descuidada con Dios. Habrá un joven que se está predicando y está pensando en otras cosas. Habrá un joven que hace un año servió a Dios y el mundo lo atrapó y ahora se siente por allí triste, melancólico. En esta hora le digo que hay gozo de Dios también para su vida. Hay poder de Dios para su vida. Hay presencia de Dios para su vida. Mire, hermano, no hay necesidad de hacer sonar esa batería bien fuerte para que Dios se manifieste. No hay necesidad de quedarnos sin garganta para que Dios se manifieste. Solo una cosa, si alguien quiere, porque Dios sí quiere. Si alguien quiere, puede empezar a hablar en lenguas según el espíritu le dé que hable. Si alguien quiere, puede empezar a gozarse en la presencia de Dios. Si alguno quiere, puede empezar a aplaudir a Dios. No le vamos a decir que no lo haga. No le vamos a decir que se cohiba. En esta mañana, atleta de la fe, hay que seguir dejándolo en las manos del Dios Todopoderoso. No te alimente de todo lo que el mundo ofrece. No te alimente de todo lo que ofrece la televisión. Sí, hay que saber escoger. No te alimente de todo comentario. Por allí un poco inadecuado que venga de algún compañero de instituto o de algún compañero de trabajo. El atleta no puede comer de todo. Cuidado con eso. Porque, hermano, lo que necesitamos es alimentarnos de Dios. No podemos escoger las migajas del mundo porque el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que debe almacenar el joven en su corazón, en la palabra de Dios. Lo que debe almacenar el joven en su corazón, en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Con que limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese joven bienaventurado será como ar plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Jovencito, si crees que no te tienen cuenta, si crees que siempre son los mismos, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te salte cuando fuere tiempo. Esto no es subiendo de cualquier manera. Esto no es subir por subir. Esto es, que el Todopoderoso trabaje cada instante. Que el Todopoderoso toque los corazones. Que el Todopoderoso quebrante las vidas. Y que el Todopoderoso arrase con el río de su espíritu. Con toda basura que quiera incomodar el progreso de tu vida cristiana. Yo siento aquí al maestro. Yo siento aquí a mi Dios. Atletas, aquí está. Aquí está el Todopoderoso. Aquí está el Todopoderoso. No es conmigo el mensaje porque yo no puedo. Es muy difícil, es fácil lo que dicen, pero no soy capaz. El Evangelio para mí es muy difícil. Si alguien está diciendo eso en esta mañana, solamente deja que te toque el Señor. Solamente deja que el Señor toque tu vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque el consejo es necesario. Te podemos brindar un consejo y es bueno. Y a tiempo es agradable y te puede ayudar en tu vida cristiana. Pero verdaderamente la razón de ser de nosotros es sentir al Señor. Es sentir su bendición. Y en esta mañana yo no sé cuántas barreras puedan haber. Que de pronto no te dejen acercar a aquel maestro. Aquel que sabe lo que tu vida necesita. Pero yo en esta hora, bajo la autoridad del Todopoderoso, puedo decirle sin lugar a dudas que no hay barrera que se pueda detener ante el poder y la eficacia de este ser maravilloso, de este Dios grande y sublime. Gloria al Señor. Hay que abstenerse de lo que no vale. Dice Primera de Corintios, capítulo 9 y el verso 25. Lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, es maravilloso. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué te parece? Pero hay que seguir leyendo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros. ¿Están ustedes listos o no? Nuestro Dios pide que le busquemos con corazón sincero. El entrenamiento es a diario. Es decir, cada día necesitamos mal del Señor. ¿Cuántos han sentido a Dios en el culto ahora? ¿Cuántos lo están sintiendo? ¿Cuántos se han sentido contentos en este campamento y se están sintiendo contentos? Mira, aunque usted haya acabado de hablar en lengua, sigue siendo un necesitado de Dios. Y yo me meto en esa lista, no me salgo de ahí. Por la gracia de Dios estoy con este micrófono aquí en la mano. Pero yo sigo siendo un necesitado de la ayuda del Dios Todopoderoso. Hermano querido, aunque sientas que tu vida está en pruebas, en dificultad o en necesidad, levántate hoy en victoria. Da un grito de victoria. Diga, el débil fuerte soy. Dios no te ha congregado aquí para venir de pasatiempo. Es verdad que en un momento habrá momentos de integración, de deporte y demás. Pero Dios quiere ahora, no esperes para la clausura. Dios quiere ahora derramar su Espíritu Santo en un corazón. Quizá usted no tenga esta experiencia. Pero Dios quiere llenarte con el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor quiere, atletas, que levantemos en alto la bandera del Evangelio de Cristo. Atleta, en este entrenamiento nada es obligatorio. Nada, Dios no obliga a nadie. Pero si escogemos bien, nos irá bien. Primero de Corintios, capítulo número 6. Y el verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas. Mas no todas convienen. Parece que hay que escoger, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ningunas. Primero de Corintios, hay otro verso muy parecido, capítulo 10. El verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Señor poderoso. Estaba meditando en este Señor amado y poderoso que predico en esta mañana. Y creo que uno de los factores que está alejando al joven de Dios es el orden de prioridades de su vida. Ahora, el joven se prepara y pasa horas, no sé cuántas, para presentarse bien ante los demás. Inclusive ya se miró al espejo no sé cuántas veces y ya te le salió otra mirada. Y si van a sensores, otra mirada. No estoy en contra de Dios. No, porque está bien. Claro, no se va a ir todo despejado. Presente, ese está bien. No está mal. Pero hay cosas que parecen que toman el primer lugar. Y el primer lugar debe ser Jesucristo. Y como a los jóvenes, a ver pastor, contéseme. Ir al gimnasio es pecado o no es pecado. ¿Y cómo que ir al gimnasio? Bueno, yo ahora no le voy a contestar, solamente le voy a decir. ¿Por qué surgen esas preguntas? ¿En qué está puesta nuestra mirada? ¿Qué es lo que queremos? Porque lo que yo sí sé es que el mundo quiere atrapar a muchos. ¿Verdad? Y ojo con un descuido. Pongo un ojo grandote ahí con un descuido. A su relación con Dios. Porque como le decía antes, ya cuando alguien se descuida lo que antes le parecía bueno, ahora lo ve como malo. Y lo que era malo lo ve como bueno. Y para ti. Ya el consejo. Y si le he medio no alcanzo a tratar, por uno le he medio. Y no se almacena. Mire, no le voy a hablar yo ahora aquí a usted. Ni de la medida de su falta, jovencita. Ni de cómo debe tener sus cejas. Joven, no le voy a decir si ir al gimnasio o no es pecado. No le voy a contestar ahora a eso. Solo le voy a decir. Que Rabadahari, Asim Abadahari. El Espíritu Santo. Guía. A toda verdad. Y que cuando nuestra copa está rebosando, algo especial sucede. Y ya de que, aunque el cuerpo se canse y aunque las manos se cansen, pero entramos en un momento único y especial. Y no queremos que se acabe y que pasen las horas. Quisiéramos seguir glorificándole. Quisiéramos seguir adorándole. Pero luego le damos cuenta. Todavía nos queda por estar en esta tierra un poco más. Pero joven, aunque estemos por esta tierra, somos embajadores de Cristo. Somos hijos de Dios. Alguien dirá, yo no puedo, yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo dejar esto. En esta mañana le digo, tienes razón. Quizás tú no puedes. Pero este entrenador que se llama Jesucristo, él te dice, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo sí te doy de mi santo espíritu. Yo sí te doy fuerzas. Sigo, 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 glorifíquenle a Dios. ¿En qué momento se enfrió la relación con Dios? ¿En qué momento dejaste de cantar a Dios? ¿En qué momento viste las cosas del mundo como algo tan normal? ¿En qué momento cambiaste lo de Dios por las cosas pasajeras del mundo? Hay un poder. Hay un poder. No de este servidor. No, no, como le dije antes, yo también necesito cada vez más de él. Hay un poder que no es de ninguno de nosotros. Hay un poder exclusivo y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Que si hoy toca un corazón, o que si hoy toca un corazón, aquel que está apartado va a caer de rodillas. Escúchenle un poquitico más que no he terminado, pero alabia a Dios y quédense en el altar si gusta. Mire, joven y hermano, ya casi termino. Recordemos algo. La lesión que Jehová le dio a Samuel, su profeta. Y esa lesión es que Jehová me dio al corazón. Por eso, no te quiero decir que andes mal vestido, porque soy cristiano, no puedo comprar la ropita y no puedo andar bien vestido. Ese no es el mensaje de esta mañana. No, señor, no lo vayas a tergiversar. Si Dios te da para que vistas bonito adelante, hazlo. Pero quiero decirle en esta mañana, amane preocuparte por estrenar la ropita, que si lo puedes hacer, bienvenida sea. Preocúpate por estar bien presentado ante la presencia del Dios Todopoderoso. Preocúpate en esta mañana para que este entrenador sea ayudándote y te diga qué ejercicio debes hacer y te diga lo que Él quiere hacer. Esté de pie, por favor, iglesia. Quiero dirigirme brevemente a los jóvenes servidores. que aquí hay varios. A Josué le fue dicho esfuérzate y sé valiente. Exactamente lo mismo el entrenador nos dice en esta mañana. Atleta, esfuérzate y sé valiente. Joven servidor, recuerda, si algo te quiere alejar de Dios, si algo te quiere atar, si algo quiere romper la comodión con Dios, oye, menester, que lances un grito y auxilio, pero no a mí, ni a ninguno de los pastores, sino que alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro y encuentres que tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora quiero invitar a este lugar. Aquí ya han pasado algunos. Quiero invitar a un joven que esté frío espiritualmente. Que no sienta al Señor en esta mañana. Quiero invitarlo porque Dios quiere hacer algo. ¿Habrá en este salón alguien que no haya sido lleno con el poder del Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas? Vea, tenemos tiempito. Nos han dicho que hasta las doce es el culto. Tío Pinto, venga. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Si hay que quitar esas sillas, se quitan. Joven, es para ti la invitación. Si hay un joven valiente, si hay una vida que quiere que Dios la siga usando, ven donde el maestro, que el maestro está aquí y te llama. Yo muy comedidamente le voy a encarecer a los pastores, le voy a recomendar que bajemos a orar, porque aquí algo va a suceder, la palabra del Señor tiene autoridad. Si por ahí hay esposa de pastores, le rogaría el favor que se acerquen. Aquí hay jovencitas, aquí hay jovencitas, ven que acérquese. Denle un abrazo a una jovencita y dígale, marchemos, marchemos, vamos para adelante. La disciplina del atleta no está en distracciones. El Señor, con la autoridad que Él me confiere, antes en este culto conversaba con un compañero o durante el culto conversaba con un compañero y le decía, parece que hay como sueño. No sé si es que no se durmió bien, pero en el ambiente del culto parecía algo de sueño, parecía como algo de pesadez. Pero soy una cosa, hay la autoridad de Dios para invocar su nombre. No podemos ver que los jóvenes se van y quedarnos cruzados de brazos, no, 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 no. No podemos ver que los jóvenes se pierden, que la jovencita fracasa y quedarnos como que no estaría pasando nada. O se necesita un movimiento especial de la presencia del Dios Todopoderoso. Y yo como siervo del Señor por su gracia, en esta mañana resisto toda fuerza contraria que quiera impedir la bendición de Dios para tu vida. Toda cadena, toda cadena, toda cadena es desatada en el tanto y poderoso nombre del Señor Jesús. alabanza al Señor, alabanza al Señor. Si siente hablar en lenguas por el Espíritu, hágalo. Si siente hablar en lengua por el Espíritu, hágalo. Señor Jesús, en esta mañana ¡Tú estás aquí! ¡Joder! ¡Joder! ¡El Señor te llama! ¡Joder! 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 Es tan fuerte sobre mí ¡Joder! ¡Joder! Y cuando levantaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo a ti, está fuerte sobre mí. Y cuando levantaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Y cuando levantaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Y cuando levantaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Y cuando levantaré, y su gloria tocaré. Y cuando levantaré, y su gloria tocaré. Y cuando levantaré, y su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Y cuando levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando el caído, su gloria está tranquila. Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando el caído, su gloria está tranquila. Su gloria está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tu gloria restaurando, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria me sentiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria restaurando, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria me sentiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria me sentiendo, tu gloria me sentiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria me sentiendo, tu gloria me sentiendo, tu gloria me sentiendo, tu fuego está ardiendo en mí. ¡Gloria al Señor Jesús! Y la cruz, Señor, llenas del hogar de tu asencia, por él, como Jesús, aquí, Jesús. Jesús, en lo que habrás en mí, yo creo en ti, oh Jesús, en lo que habrás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Jesús, 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 Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, precioso Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Aleluya, aleluya Levántate en victoria Levántate en victoria Porque los atletas comunes Cuando llegan a la meta Se tiran al suelo Pero nosotros vamos de rodillas Porque en la meta nos levantaremos en victoria Aleluya Por eso levántate en victoria en esta mañana Porque Cristo es nuestro galardón Gloria al Señor Jesús A Él se a la gloria, a Él se a la gloria Hay que vivir de rodillas Ante Dios Para vivir una vida victoriosa Delante de los hombres Porque Él es el que levanta El que está caído Él es el que restaura Él es el que da libertad Esto es algo maravilloso Hermanos Esto es algo maravilloso Y hay adoración hermano Hay adoración Dios lo que quiere es escucharlo a usted Dios lo que quiere es escuchar sus palmas Es a nosotros Es a nosotros Es la adoración que sale de adentro Es la adoración que impulsa el alma No la que impulsa los instrumentos Dios quiere una adoración en espíritu y verdad Oh, hay algo maravilloso en esta mañana Y lo estamos sintiendo Lo estamos sintiendo Lo estamos sintiendo Dios está confirmando Que su espíritu está en medio de nosotros Aleluya, aleluya Es que cuando uno comienza a alabar a Dios No puede parar Porque el espíritu de Dios es libertad Y Él está en medio de nosotros Y si Él está con nosotros Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Oh, se... Oh, se... Oh, se va a pasar a la casa Y él va a irse a la vida Oh, se va a pasar a la pista Y él va a irse a la silla Oh, se me mató a irse a la vida Y él va a irse a la vida A vida, a vida, a tu oído A vida, a tu oído A vida, a tu oído Que Dios te está hablando que está transformando tu corazón, es ahora, es ahora. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hay reconciliación, hay reconciliación en esta hora. Y hay jóvenes reconciliándose. Hay jóvenes reconciliándose con su Señor y es una victoria, es una victoria. Aleluya, hay jóvenes siendo sellados con el Espíritu Santo por primera vez. ¡Ay, victoria, mire, mire, hay victoria! ¡Ay, victoria, mire! Oh, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya, estas señales seguirán, hablarán en nuevas lenguas. ¡Oh, se están cumpliendo las señales! ¡Sí, se están cumpliendo las señales en esta hora! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, una alabanza al Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¡Solo uno! ¿Cuántos están contentos? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Estamos de gloria en gloria, de victoria en victoria en este campamento. Bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestro programa. Son las doce de los diez del día. El hermano Diego Llamas, el pastor Diego Llamas y el pastor Jason Arenas son los encargados de los juegos. Los están esperando en la pista de fútbol. Y la hermana Diana de Arenas y Emma de Llamas son las encargadas de los juegos generales. Ellas estarán preparando todo en estas dos horas porque esos juegos comenzarán a las tres. A las dos será la comida. Les rogamos ser puntuales a todos, hermanos. A las dos de la tarde, en punto, será la comida. Así que, todos los que vayan a participar en los juegos, por favor, ser ágiles. A las tres de la tarde se va a abrir la piscina. Así que, todos los que quieran ir a la piscina, les hago una recomendación, hermanos. Allí hay un socorrista y les ruego que se ciñan a las normas que él proponga. Seamos respetuosos. Es una persona de esta instalación, un trabajador de aquí. Así que le ruego respeto y sujeción a las normas. Amén. Hay hermanos que han llegado en el transcurso en este culto. Por favor, acula a la sala 30 para atenderlo y ubicarlo. Pregúntele a algún hermano de dónde estamos cobrando, dónde estamos atendiendo. Y vaya allá para poder cobrarle y poder atenderlo y ubicarlo. Bueno, lo dejo en compañía del pastor Roque, él con nosotros. Gloria al Señor. Es una alabanza al Señor, hermanos. Hermanos, les saludo brevemente. Simplemente para felicitarles a cada uno de los hermanos que están asistiendo. Aleluya. Hay 646 personas aquí. El año pasado, ¿cuántos había? Como 400. Ahora hay 646. Y esto, hermanos, que hay congregaciones que no están aquí. Y hay unos que ni siquiera han mandado el delegado. Aleluya. Y pienso que hay unos que tal vez están unos pocos. Aleluya. Pero que pueden estar más. Hermanos, aquí pudiéramos estar 800 personas tranquilamente. 800 creyentes y más también. Aleluya. Pero hay que motivar. Ser presidente de joven no es simplemente por tener la prioridad en los cultos de jóvenes. No, no, no. Hay que estar por esos jóvenes. Hay que luchar. Hay que ver qué se puede hacer por ellos. Aleluya. Y motivarlos, hermanos. Bendito sea el Señor. Y procurar ayudarlos a venir. Qué bueno es que los padres tengan ese sentir también. Pero bueno, cada joven, cada presidente de joven sabe que tiene una tremenda carga en su congregación. Hermanos, dos o tres cosas puntuales. Los que han recibido el Espíritu Santo por primera vez aquí, le rogamos. Yo no sé si tienen eso de ustedes. Pero le rogamos que nos den la, digamos, el dato, su nombre. Y si es por primera vez que hablo en lenguas, y se lo dé aquí al secretario de jóvenes para que nos pueda hacer pasar. Si hizo decisión de fe aquí en este campamento, aleluya. Hermanos, por primera vez se entregó a Cristo. Señor, denos el dato y díganos de qué congregación es, aleluya, para que también el secretario nos lo haga pasar. Por favor, porque hermanos, de todo tenemos que dar cuenta. Aleluya. Entonces, hermanos, le rogamos eso. Si alguien realmente se reconcilió con Dios, oiga, pero reconciliado con Dios, no por el campamento nomás, o porque lo vea la jovencita que le está pidiendo que le diga sí, no, 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 porque ha hecho realmente una conciencia de reconciliarse con Dios, aleluya, y de andar para siempre con el Señor, que va hasta ya el tiempo pasado, aleluya, para haber hecho lo que se fue al mundo, hizo todas esas cosas. Pero sí, hermanos, ha vuelto sinceramente al Señor. Y si no sentía el Espíritu Santo hace mucho tiempo y aquí lo ha sentido, también queremos ese dato. Pero sabe una cosa, le ruego que, hermanos, usted no sea joven solamente de campamento, ¿oyó? Pero donde usted briga más es allá donde hay dos jovencitos nomás, en esa congregación pequeña o en esa congregación grande. Allá es, aleluya, donde tiene que verse que usted es un joven convertido al Señor. Bueno, en lo espiritual, ahora lo material. Les ruego, aunque ya he dado las recomendaciones a los hermanos que están al frente, pero les ruego a toda la iglesia, a todos los hermanos que participan. Oiga, es una recreación, una recreación, hermanos. Esto no es que si gano a muerte o tengo que ganar a muerte o como sea. Oiga, no, no, no. Oiga, yo he visto el año pasado, perdónenme la expresión, una brusquedad de juego. Yo recuerdo que cuando jugábamos el índole, yo también lo jugaba, antes el creyente, aleluya, y lo jugaba, y oiga, ni me tocaban la tibia. Porque simplemente un toque allá, un toque acá, y ya está. Hoy día se dan es como matarse. Y eso que somos, que es bien. Yo digo, oiga, ¿qué será lo de por allá afuera? Bendito sea el Señor. Pero escúcheme, no queremos uno solo, ni siquiera raspadito. Perdónenme, jovencitos. Aleluya. No crean que, oiga, sí, les amo. Porque si usted va de aquí con una pierna quebrada, ¿quién tiene problema? O un golpe por ahí, o una caída por ahí. No, hermano. Oye, no es tanto por el que gana ni la competencia. No, es para pasar un momento. Es un momento de recreación. Oye, hay momentos que de pronto, hijón, trae un buen equipo y le gana a Barcelona. Gloria a Dios. Hace tiempo el Barça primer equipo. Ahorita somos Madrid. ¿Ya está? Pero no es que me he cambiado, por favor. No. Aleluya. Ahorita es Madrid. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. O sea, nosotros no jugamos ni por dinero, ni por competencia, sino por una pequeña recreación. Aleluya. Y ya está. Le ruego, por favor. Porque si vemos alguna brusquedad, hermano, ese equipo lo suspendemos. Que el próximo año no viene, pues vendrán otros. ¿Ya? Pero aquí venimos a gozarnos en el Señor. No venimos a perder la bendición. Aleluya. Porque imagínense la bendición de ahora. Suponga lo que venga a la tarde, a las siete de la tarde. Bendito sea el Señor. Aquí hay bendición y tenemos que retenerla. Bueno, hermano, que Dios los bendiga. Bueno, gloria al Señor. Demos un avance al Señor. Aleluya. Me están corrigiendo. Dice que la asistencia no es esa. Bueno, que es 461. Perdón, 505. Bueno, a la final, ¿cuántas serán? Bueno, gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios por ello, mis hermanos. Por esos 505 que estamos aquí. Este año ha habido 14 instalados de pastores. Y hay pastores que están recién llegados a las congregaciones. Aleluya. Y de pronto los que se fueron no dejaron organizados. Y los otros. Pero gracias a Dios. Aleluya. Que de todas maneras, aunque no estamos haciendo, estamos los 505. Pero eso es una victoria. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Bueno, por último, quiero pedirle un favor a todos los hermanos que quizás tengan alguna fotografía, algún documento histórico de la juventud. Que nos lo haga llegar, por favor, a todos los hermanos que tengan una foto de los primeros años de hace 10, 8, 9 años de algún programa de la juventud. Por favor, háganoslo llegar cuanto antes al Comité Nacional de los Jóvenes. Les agradeceríamos mucho ese detalle. Pero sin más que decir, hermanos, yo les bendiga la paz del Señor Jesús. Y gocémonos y alegrémonos porque estamos en comunión con el Señor y con la iglesia. Yo les bendiga. Hermanos del próximo culto que se prepara el grupo 3. Pastor Eduardo Fernández, piano. Pastor. Amén. Piano 2, Jonathan Sedeño, bajista. Hermano. Polo Ochoa. Batrista Vidal Moreira. Hermano Jonathan Arreaga, guitarra acústica. Y eléctrica, hermano Samuel. Percusión. Los especiales para el próximo culto. Hermana Vanessa Pacundo. De Parla. Hermana Tamar Meléndez. De Ulesa. Y grupo de la iglesia de Barcelona. Para el próximo culto. A ver. Música. 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 Nuestro décimo tercer momento ya está aquí Integración, recreación y mucho más Pero sobre todo, habrá poder del Espíritu Santo Decídete Recuerda, este próximo 18, 19, 20 de agosto Tenemos una cita con la historia Y tú estás llamado a seguir escribiéndola No te lo puedes perder Atención a Tierra de la Fe Próxima parada, albergue de Alarcón Sigue corriendo hacia la meta Que nada te detenga Te esperamos Los hermanos del sector de Murcia Los hermanos y hermanas que cantan De todas las congregaciones del sector de Murcia Murcia Molina de Segura Lorca Totano Cieza Alicante Corpo Nuestro décimo tercer momento ya está aquí Integración, recreación y mucho más Pero sobre todo, habrá poder del Espíritu Santo Decídete Recuerda, este próximo 18, 19, 20 de agosto Tenemos una cita con la historia Y tú estás llamado a seguir escribiéndola No te lo puedes perder Atención a Tierra de la Fe Próxima parada, albergue de Alarcón Sigue corriendo hacia la meta Que nada te detenga Te esperamos No te lo puedes perder Nuestro décimo tercer campamento ya está aquí Integración, recreación y mucho más Pero sobre todo, habrá poder del Espíritu Santo Decídete Recuerda, este próximo 18, 19, 20 de agosto Tenemos una cita con la historia Y tú estás llamado a seguir escribiéndola No te lo puedes perder Atención a Tierra de la Fe Próxima parada, albergue de Alarcón Sigue corriendo hacia la meta Que nada te detenga Te esperamos No hay nada que temer Y tú ya haces Gracias por ver el video. 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 Gracias.